Cuando, cuando yo te conocí, por primera vez, mi corazón se enamoró de ti. Y siento, como si fuese ayer, que te conocí, por eso vives en mi corazón, por eso, te lo digo en esta canción. Y espero, que algún día tú sientas lo mismo que yo. Tu cuerpo, tus ojos, tus labios, tu pelo, me gustas, me gusta todo de ti. Déjame amarte como tú te mereces ser amada, quiero ser yo la persona que viviera en tu alma. Deja que mi corazón y el tuyo se hagan solo uno, porque yo mío, yo ya me lo ha dicho, no se dará por vencido. Tu cuerpo, tus ojos, tus labios, como te miras, como tú eres. Me gusta todo de ti. Déjame amarte como tú te mereces ser amada, quiero ser yo la persona que viviera en tu alma. Deja que mi corazón y el tuyo se conviertan en uno, porque yo el mío, yo ya me lo ha dicho, no se dará por vencido. Soy el leones con su rugido en la piscina.